Sube, 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 sube ¡Rico! Sube, 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 sube En la cámara estuvo Eduard López Álvarez Y en la consola de imágenes Y postproducción Emanuel Fentanes Palacios Gracias Todos los que trabajamos con este equipo Les damos un saludo afectuoso Quédense para disfrutar De lo que falta del baile Con el grupo Isamor en Isla Veracruz Esta fue la tradicional ceremonia Del grito de independencia Desde Ciudad Isla Hasta la próxima ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Ay ay mamá, ay 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 pepe Ay 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 mamá, ay ay pepe Y la izquierda me no apete, si no pesa me apeta Si la izquierda me no apete, si no pesa me apeta Aye, 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 ay Aye, aye, aye Suavecito Buenas noches, net MOD pressed Buenas noches E Esto es para todos los hombres que no quieren bailar Un domingo mi novio me invitó a Cibarila a bailar Y estando en el baile resultó pochitruma nomás Un domingo mi novio me invitó a Cibarila a bailar Y estando en el baile resultó pochitruma nomás Puchitruma nomás, eso eres, tú 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 pochitruma nomás ¡Demino! ¡Sácala a bailar! ¿No, verdad? ¿Quién nos sacó a bailar fue ella, verdad? ¡Sí, arriba las mujeres! ¡Ea! ¡Ya vi aquí quién creen! ¡Me mando! Puchitruma nomás, eso eres, tú pochitruma nomás 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 ¡Hey! ¡Sapresito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sube! 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 ¡Eso! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!